Mediante actividades de prevención, registro y control en el barrio Obrero de Valledupar es capturado Onofre Alejandro Colmenares Colmenares, de nacionalidad venezolana, quien estaba utilizando a una menor de edad para pedir dinero a los transeúntes. El mencionado, al ser abordado por uniformados de la policía, manifestó ser el padre de la menor. Sin embargo, al corroborar los datos de la niña, el sujeto luego explicó que era nieta de su compañera sentimental y que estaban pidiendo dinero porque no tienen con qué comer. Por lo anterior, las autoridades dejaron a la menor a cargo del grupo de infancia y adolescencia para proteger y restablecer los posibles derechos que se le estén vulnerando a la niña, mientras que el ciudadano extranjero fue dejado a disposición de la Fiscalía en turno. Permitimos informar que se realiza la captura por el delito de explotación de menores de edad a un ciudadano en el barrio Obrero de la ciudad de Valledupar, quien estaba ejerciendo la mendicidad con un menor de dos años. Y mediante patrullaje, la seccional de protección aborda este sujeto. Posteriormente llega la patrulla en infancia y adolescencia a hacerlo pertinente, la plena identificación del mismo. Y se realiza la captura de este sujeto de acuerdo al artículo 93 de la ley 1453 del 2011 sobre la mendicidad con menores. El niño pues se deja a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que restablezcan sus derechos. Raspa Revancha volvió a Super Hero Cesar. Deposita tus raspas no ganadores con tus datos personales y podrás participar por un televisor o una barra de sonido. Aplica términos y condiciones, válido del 1 de marzo al 15 de abril de 2023. Más información en www.superherocesar.com.co es las noticias. ¡Suscríbete al canal!